Manuel Yempeng, secretario regional de APP en La Libertad, aclaró que este partido no está detrás de la revocatoria del alcalde Elidio Espinosa. Nosotros no estamos persiguiendo una revocatoria. Yo siempre personalmente he dicho que debemos de conciliarnos. Termina un proceso electoral, el pueblo decide quién es la nueva autoridad y todos después debemos de colaborar para seguir adelante. Sin embargo, el excandidato a la Municipalidad Provincial de Trujillo sostuvo que la gestión municipal debe reorientar sus metas a resolver los grandes problemas de la ciudad. Pero también las autoridades deben de prestar atención a estos procesos porque significa que hay algún sector de la población que no está de acuerdo y eso debe servir para una autocrítica, un autoanálisis y hacer un replanteo de todas sus estrategias como funciones en la Municipalidad de Trujillo. Las buenas relaciones entre los regidores Pablo Penagos y Milagrito Celis, aseguró Yempeng Cornel, demuestran el apoyo que APP le ha venido brindando a Elidio Espinosa.